Bueno, el día de hoy vamos a hablar del poder mágico de las plantas y que a veces están en nuestra casa y ni cuenta nos damos. ¿Qué plantas son buenas para tener en la casa? ¿Dentro de la casa o fuera? Pueden estar en ambos lugares y de hecho es lo más recomendable. Por ejemplo, yo no tenía pensado hablar de esta plantita por las imágenes, pero por ejemplo, aquí tenemos una demuestra que se le llama Espada de Miguel y se dice que esta planta genera mucho oxígeno en el espacio donde está. A nivel salud te ayuda, pero también son protectoras. Entonces, mira, está perfecto que tengas esta plantita aquí en el escenario. Exacto. Para todos los malvibrosas que me están viendo. Ya les cortó. Ya se las corté aquí. Ya no me van a echar mala vibra. Mira, Brida, yo no sabía de eso. Sé que son plantas de oxígeno. Claro. Yo en mi casa tengo, híjole, por todos lados tenemos plantas. Tengo plantas en el cuarto, en el patio, en la entrada, en la sala, en el comedor de este tipo de plantas. Y es excelente y la verdad son muy nobles estas plantitas. Aparte, si la riegas una vez a la semana, ¿no? No pasa nada. Esta la regamos una vez a la semana. Es como los cactus. Entonces, es una de las plantas más recomendables tanto para las radiaciones que emiten los aparatos electrodomésticos o computadoras. Los cactus, aparte de que te protegen energéticamente, te están generando también un aislamiento de radicales libres de los negativos que te pueden generar cierta enfermedad. Oh, ¿ya ven, envidiosos de producción? Qué bueno que la tengo. Es que esta la tengo yo en mi lugar. Excelente, pues mira. No, es que aquí, híjole, uno se encuentra cada tipo. Pues para la otra, por las espinas, ahora es de... Bueno, pues una de las plantas maravillosas dentro del mundo de la medicina, como de los aspectos mágicos, es el romero. Porque sabemos, por ejemplo, a nivel cosmética se usa muchísimo y en la cuestión salud no se diga. Y a nivel mágico es una maravillosa planta de alejar espíritus y atrae la buena fortuna. La buena fortuna aleja malos espíritus. Malas vibras también. Y malas vibras. Así es que con eso, y pueden traer una plantita de romero en una parte del zapato, no importa que esté seca, pisándola con el pie izquierdo. Y eso es una protección contra envidias. Oh. Sí, te pones un calcetíncito porque luego puedes darte cosquillas la plantita. Oye, Bride, ¿y esta planta es importante tenerla adentro o afuera de la casa? Es que esa es de sol. Esa sí ocupa sol. Entonces adentro se te puede morir muy fácil. ¿Cuál es la otra planta que tenemos? El lecho, el lecho, que también luego hay mucho en las casas, también es una planta protectora y generadora de abundancia. Y es muy bonita. Y también se dice que sobre todo que la estés intencionando para que siempre, nunca te falte el dinero en tu hogar. Dicen que esta planta también es de las vibras, ¿no? O sea, si tú la cuidas muy bien, la buena vibra que tienes, te dura, ¿no? Sí, 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 y te está absorbiendo también las energías negativas y limpiando también el oxígeno del ambiente. ¿Adentro o afuera? Esas pueden ser de ambos lados. Ajá, no es con que tenga tantita resolana. Al menos yo así las tengo y están bonitos. Ajá. Ajá, se pueden crecer grandes. Sí, sí, están muy bonitos. Fíjate que yo siempre he querido un lecho, nunca me lo he comprado, pero les voy a decir algo, desde bebés me gustaría cuidarlos. ¿Cuál es la siguiente planta? Tenemos la albácar, que ¿qué creen esa? Les hubiese encantado días atrás, pero no importa, tenemos el año para tener albácar en la casa, que esa también es de sol y es una plantita que atrae el amor. Ah. Armoniza las relaciones, atrae la abundancia y también se usa para cortar malas energías. Sí, soy un amor de persona, ahora imagínense si tuviera uno. ¿Cuál es la siguiente planta, Brianna? La caléndula, la caléndula también se usa mucho en cosmética porque se dice que si te pones los petalitos o haces una infusión de caléndula, tú puedes tener una piel resonante, así bien bonita, bien bella y se dice que se está poniendo muy tersa, así es que hay que empezar a usar la caléndula y también atrae la buena fortuna y aleja malas energías. La necesito, sí, la necesito. Y el laurel también limpia los espacios y ese pues lo tenemos en las especias y eso lo puedes tener en casa y la puedes quemar con tantita canela en tu casa, tantita pimienta y también atrae la buena fortuna tanto para negocios como para el hogar. La ruda. No queda, pero yo insisto en ponerla porque aparte también tiene muchos efectos terapéuticos, antiguamente hasta nos los ponen en los oídos para sacar el aire.